Si van a descubrir, las van a tratar de decirles que es lo que están dando de comer. Ok, primer pareja acá en este lado de la red de cocina. El temprimático que es... ¡You got the bigger, man! ¡You got the bigger! ¡You got the bigger! ¿Qué es? ¡Tres, dos, uno! ¡Es! ¡Grabiarele un punto para las mujeres! ¡You got the bigger! ¡You got the bigger! ¡El temprimático! ¡La siguiente pareja! Ok, listos. La siguiente pareja. El primero que diga que es lo que están comiendo ganas. La mujer nuevamente, nuevamente, dos puntos para la mujer. Los hombres, los están quedando atrás. Los hombres están quedando atrás. Les van a probar, les van a comer algo y les van a decir que es lo que les están dando. No es nada malo, eh, pero es comida limpia. ¡Ole! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Uno contra dos! El primero que diga que es lo que están dando a comer y les digan a verse los cambios al mismo tiempo. Al mismo tiempo. vamos con la tercera pareja cuarta pareja 2 puntos para los hombres 2-2 vamos a tener el desempate vamos a tener el desempate este va a ser un poco más difícil porque es algo que no normalmente comemos a ver que es macarrones 3 puntos para los hombres para las mujeres un aplauso para los hombres ganaron ya se espérense espérense no se los quiten no se los quiten que no se los quiten todavía que todavía no acaban ok vamos de nuevo con la primera pareja y ya le estaba ganando el premio junto a la mujer 3-3 3-3 a ver la segunda pareja nuevamente vamos 3-3 ahorita 3-3 a ver si la tina a quien está comiendo y qué sabor y está comiendo y qué sabor y qué sabor es y qué sabor es al mismo tiempo 1-2-3 la banana a ver si saben de qué están comiendo y qué sabor es parejitos 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 una dos tres punto para las mujeres punto para las mujeres cuántos van ganando las mujeres van ganando las mujeres con un punto a ver si la tina a ver si la tina y qué sabor ok a ver qué sabor es qué es y qué sabor a la de tres a la de tres dos tres y a las mujeres van ganando las mujeres van ganando con dos puntos con dos puntos con dos puntos van ganando las mujeres a ver a ver vamos a ver nuevamente con la pareja con la primera pareja a la una a las dos y a las tres sería Sirius acá dijo Sirius va ganando la mujer con un punto la mujer va ganando con un punto ok la mujer va ganando con un punto vamos a dar a los parejitos una dos tres la mujer gana con dos puntos la mujer está ganando con dos puntos no se dejen muchachos ok la mujer gana con dos puntos vamos con la tercera pareja vamos con la tercera pareja a la de una a las dos y tres 3 la mujer gana con tres puntos tres puntos a ver vamos a ver A ver, una, dos, tres. ¿Qué es? No, 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 Juan. A ver, aquí no hay decisión, no lo supieron, no lo supieron. Las mujeres siguen ganando con tres puntos. Vamos con la última palestra. Vamos a ver. Vamos con la otra palestra. ¿Qué es? Tú, ¿qué es? Ya no hay más. Vamos con la divieta, vamos con la divieta. Vamos con la divieta. Vamos con la divieta, ¿dónde está? Las mujeres siguen ganando con tres puntos. Las mujeres siguen ganando con tres puntos. Allá. Vamos con la divieta. Vamos con la quinta pareja. A la de una, a la de dos y a la de tres. Este está difícil, no lo pueden adivinar. Vamos con la primera pareja. Nada, 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 nada. Nada. Nada, nada, nada. Un momento más. Cuatro puntos para las mujeres. Cuatro puntos. A ver, vamos a comenzar otra vez. Esta es la última. Los hombres pueden desempeñar y desespacar aquí y ganar. Los hombres, hombres, hombres. Las mujeres están ganando las mujeres con cuatro puntos. Esta que viene está bien facilita.